Ya, Claudito, para entrar en materia, ¿qué te parece si nos tomamos un rico café? Juan Valdé, el auténtico café premium colombiano. Es que sí, ¿verdad? Muy bueno. Qué rico. Bueno, hablemos de cuando eras niñito, ¿te parece? ¿Cuál es la primera imagen cuando te digo Claudito de niño y su mamá? ¿Qué parece? Mira, parece una mujer preciosa, muy linda. Yo creo que yo estaba enamorado, estoy enamorado de mi madre todavía. ¿Verdad? Mi mamá tenía el pelo larguísimo hasta la cintura más o menos, castaño, casi rojo. Qué linda. Y me acuerdo de caminar por la calle que los maestros le gritaban cosas, eso a mí me enfurecía. Ay, te cargaba. Pero el mayor recuerdo que hasta hace muy poco yo tengo con mi madre es de ponerme en su regazo y ella me hace cariño en la cabeza, me rasca la cabeza. Tu mamá es muy tierna, es muy cálida. Sí. Sí, todo el mundo que la ha conocido, que ha tenido el privilegio de trabajar con ella, me dice lo mismo. ¿Cómo fue como mamá criarte desde chiquitito? Mi madre es de una ternura muy grande, con todo el mundo. Yo creo que es la madre del teatro chileno. Definitivamente. Yo creo que no ha pasado ningún actor que no haya sido hijo de mi mamá. Y tus recuerdos de niñez, ¿cómo era cuando tú empezaste a crecer tus primeros pasos? El primer paso yo lo di en Cuncumén. Yo aprendí a caminar en Cuncumén. Cuncumén es un pueblito chico que queda entre Melipilla y San Antonio. Qué lindo tiene que ser. En la cordillera de la costa. Y mi madre, que era profesora normalista. Todas las normalistas destacan mucho el normalismo, que era la escuela normal donde se formaban las profesoras. Sí. Y donde sabían de todo, enseñaban todo. Profesoras general básicas. Correcto. Pero mi mamá pidió un traslado a Cuncumén, yéndose como directora de la escuela de Cuncumén. Y lo único que pedía era que hubiera una casa. Pasó algo muy bonito. Mi mamá escribió un cuento. ¿Ya? Y para una Navidad nos regaló ese cuento. Qué lindo. Y ahí relataba por qué se había ido a Cuncumén y por qué se devolvió a Santiago. Mi padre biológico se llama Manuel Berríos. Locutor de radio. Locutor de radio. Murió cuando tú tenías dos años, ¿no? Por ahí. Pero recién cumplió. Era un bohemio, pero amigo de Pablo Neruda, de no llegar. O sea, cuando yo nací, mi papá se enteró al día siguiente que yo había nacido. Y yo tengo tres nombres. Me llamo Claudio Alejandro Marcelo. Y fue porque el caballero, en la desesperación, yo creo, de llegar atrasado al nacimiento de un hijo, le dice, oye, bueno, hay que inscribirlo. ¿Ponerle nombre? Como le ponemos. Y mi mamá le dice, no sé, me gusta Claudio Alejandro. Se llamaba Manuel Alejandro, Alejandro como tú. Y salí y me puso Claudio Alejandro Marcelo. Pero yo, el único recuerdo que tengo es de mirarlo desde el patio hacia una ventana, en una terraza, y con bata y con un pañuelo de seda. Ah. Dejarse porque ya estaba enfermo. Él murió de cáncer, de cáncer al pulmón. Qué tremendo. Y el otro recuerdo que yo tengo que es cuando se muere. Él murió el 31 de diciembre. Nos hicieron pasar para despedirnos y yo no alcancé. Y mi mamá se había separado de mi papá, por eso se fue con Kumel. Entonces fue un poco, un poco arrancando de mi papá. Entiendo. Y cuando vuelve es porque él le va a contar que tiene cáncer. Y ahí volvemos todos a...